El gobernador del estado dio a conocer nuevos nombramientos, esto luego de que varias instituciones quedaran sin titulares debido a que renunciaran para contender por puestos de elección popular. De esta manera, Sergio Vadillo fue nombrado jefe del despacho del gobernador y quien ocupaba este cargo, Erick Rubio, ahora es coordinador general de asesores. Víctor Caballero es ahora nuevo titular de la Secretaría Estatal de Educación y Mauricio Zahui quedó en la Secretaría de Desarrollo Social. En la Secretaría de Desarrollo Rural ahora está Juan José Canul y la dirección que ocupaba en el Instituto de Desarrollo Regional y Municipal ahora está a cargo de Gaspar Quintal. La Secretaría de Fomento Económico ahora está a cargo de Ernesto Herrera, quien fungía como consejero jurídico y este desempeño hoy estará a cargo de Jorge Esquivel. Quedó como directora del Instituto para la Equidad de Género Alain López. En la Vicefiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes se nombró a Armando Pacheco y como Vicefiscal Especializado para la Prevención de los Delitos a Efraín Aguilar. En la dirección del Registro Civil se designó a Carla Franco Blanco, en el Indemaya a Rosario Cetina, en la dirección del Instituto Yucateco de Emprendedores a Francisco Lezama y en el IBC a la exdiputada Flor Díaz Castillo. En el sistema de Teleyucatán a Danae Domínguez. Como titular de la Coordinación Metropolitana Comey quedó Clemente Escalante, en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia Prodemefa Irene Torres y en el Centro de Prevención del Delito José Vera. Asimismo en la dirección de Asuntos Agrarios a Rafael Chanmagaña. De la misma manera se dio a conocer que el gobernador presentó una iniciativa de decreto para contemplar la creación de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior.